Entonces, ahora vamos a discutir en base a un segundo caso clínico. Es una mujer que acudió a la emergencia del hospital Loaiza, ¿no? 74 años, ya hipertensa, 20 años, tratada con nalapril, una tableta 2 días al día y aspirina, 100 miligramos por día. No había tenido ningún evento previamente. Y acudió a emergencia porque tuvo debilidad en brazo derecho que duró menos de 6 horas, pero igual fue a la emergencia, ¿no? En ese momento le encontraron 140 con 70, una frecuencia cardíaca en 88, pero fue detectada que era irregular. La detectaron y se evidenciaba que era irregular. Los latidos eran irregulares. Suas respiratorias y saturación eran normales, era antes del COVID. Y el examen neurológico, cuando llegó a la emergencia, ya era normal. Bueno, entonces, lo clásico, ¿no? Estamos hablando de 2014, aunque hasta ahorita siguen haciendo esa conducta, no debería hacerse, que le pusieron catopril su lenguaje y le dieron de alta. O que ya no tenían ninguna molestia. Bueno, les pregunto, ¿no? Es una paciente con hipertensión, una paciente que es hipertensa, 20 años, que nos trataba con alapril, aspirina, que tuvo un evento de debilidad muscular en un brazo, pero que se dio espontáneamente en menos de 6 horas. Acudió emergencia y le encuentran esa presión. Bueno, independientemente le hayan puesto catopril o no le hayan puesto catopril, le dieron de alta. La pregunta es, ¿qué problema debió descartarse antes de que se le pueda dar de alta o se le dé de alta? La idea de estas capacitaciones es que no solo aprendamos lo que quizá no sabemos, sino también para corregir errores. No somos perfectos, nadie es perfecto. A veces nos podemos equivocar y es mejor equivocarnos en estas capacitaciones que ya en realidad frente a un paciente de la cual dependa su vida. Porque, ojo, vuelvo a repetir, que nos recuerdan las sesiones previas, estas enfermedades cardiovasculares matan de infarto, matan de ACV, una gangrena también puede matar si se infecta y produce sepsis. Es más que digan, no, pero no lo de la cabeza, está bien. No, realmente para eso no se trata la hipertensión arterial. Ok, entonces esta es la respuesta de 20 personas. Pero ya vimos en los factores de riesgo cardiovascular previamente, en la parte anterior, que todos son factores de riesgo independientes, y que se debe tomar pruebas de descarte de hígado graso o grasas hepáticas para que en 10 años el paciente no va a hacer la dosis. Porque la mayoría de pacientes con hipertensión o cualquier enfermedad cardiovascular son, al menos tienen sobrepeso, sino obesidad en cualquier grado. Pero la pregunta iba más allá, ¿no? Que era, digamos, que más urgente diagnosticar en una emergencia. ¿No? Estábamos, ojo, estamos en el escenario de una emergencia. Primero, vamos por lo que nos ha marcado, ¿no? Como les decía, hígado graso, no tenemos acá el dato de IMC o de circunstancia dominal, pero es frecuente, como ya le dije, que un paciente hipertenso o mayor pueda tener al menos obesidad dominal. Y en esos pacientes hay que descartar hepatitis no alcohólica o hígado graso, como comúnmente se llama. Pero no en emergencia y tampoco es que si lo detectamos en emergencia, en ese mismo momento va a cambiar dramáticamente la conducta. Se puede citar más adelante y pedirle exámenes de laboratorio, ecografía, no lo sé, para detectar hígado graso. Lo mismo va con elevación de ácido úrico. Es un motor algo cardiovascular, pero no es imprescindible tratarlo, manejarlo, detectarlo en ese mismo momento, en la emergencia. Hipertrofia ventrículo izquierdo, igual, ¿no? Lo más probable es que tenga hipertrofia ventrículo izquierdo. 20 años es muy poco probable, con esa presión arterial de 140, que no tenga hipertrofia ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, lo más probable es que lo tenga, por lo menos un grado moderado. Dislipidemia, podría ser, sí, podría ser, porque si tiene un LL en 230, es totalmente distinto a si tiene un LL en 130. Obviamente, el tratamiento con estatinas no hace efecto inmediato, ni siquiera, si recuerdan la exposición que hicimos, algunos de ustedes habrán estado presentes, sobre en qué momento hacían efecto las estatinas en un paciente con ACV, ¿no? En qué momento prevenían o se dividían las curvas de eventos de muerte con... Y eso con atropastatina, 80 miligramos, ¿no? Más allá del año, ¿no? 12 meses, por lo menos. Entonces, que le inicies la estatina ese día en la emergencia, o sea, le inicies a la semana siguiente en la consulta, no va a haber mucha diferencia. Pero efectivamente una arritmia sí puede dar la diferencia, ¿por qué? Ahí va la pregunta. Ojo, ¿no? No quiere decir que no se debe descartar las 5 alternativas que yo le he mencionado. No le mencionamos. Este paciente definitivamente tiene hipertorso de ventrículo izquierdo. Lo pueden confirmar o no, no es urgente. ¿No? A eso voy. A eso voy. Y si tiene hipertorso de ventrículo izquierdo, no te da problemas de debilidad de un brazo. Es un problema de falta de aire por insuficiencia cardíaca. Y ahí va el tema del falla de latido, falla de bomba. ¿No? Te da fatiga, te da falta de aire. Cuando caminas, algo que no tenías antes. Entonces, por eso es importante, sí, de acuerdo, diagnosticar hipertrofia de ventrículo izquierdo, con un ecocardio, con un EKG, por si hay síntomas de o posibilidad de tener insuficiencia cardíaca. Pero, nuevamente, es muy poco probable que este paciente, que no se queja de falta de aire, sino se queja de una debilidad muscular en un solo brazo. Ojo, no es en todo el cuerpo, es en un solo brazo. No es una debilidad, no es falta de aire, es una debilidad. ¿Quién se dio? Llegó a la emergencia sin el problema, ojo, ¿no? Pero muy probablemente tenga falla cardíaca por hipertrofia de ventrículo izquierdo. Pero no va por ahí. No va por ahí el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué sospechar que este paciente puede tener arritmia cardíaca? Que es lo que dice acá, ¿no? Él tiene un pulso irregular, tiene una frecuencia cardíaca regular. Eso, lo primero que debemos pensar es que tiene arritmia. Pero una arritmia da efectivamente, puede dar, perdón, palpitaciones. En algún caso, cuando la arritmia va más allá de 120 o 130, puede generar falta de aire. En este caso, en primer lugar, no produce falta de aire. Y en segundo lugar, no tiene taquicardia, no tiene 88. Entonces, el problema ahorita no es el problema cardíaco. Ahora, quizá este es un tema que quizá no vean muy frecuentemente, pero esta es una complicación, pero puede ocurrir en todo paciente hipertenso. O en todo paciente que tiene hipertensión arterial, tiene una posibilidad de tener no solo infarto, ¿no? Que creo que la mayoría sabe o sospecha, ¿no? Que puede tener cuando tiene un dolor torácico, ¿no? Pero muy poco se busca o muy poco se sospecha cuando un paciente puede tener un infarto cerebral. Entonces, ¿por qué una persona no puede mover su brazo? No es porque durmió mal. Eso puede, eso ya es cierto, ¿no? Yo alguna vez también, una guardia pudo haber dormido doblado y sí, me acuerdo haber tenido el brazo casi muerto, que no podía ni moverlo, ¿no? Pero eso pasa en segundos, máximo un minuto. No dura horas. Si alguien tiene debilidad en cualquier parte del cuerpo, sobre todo de una manera unilateral, uno tiene que sospechar que tiene un infarto cerebral. Y eso es una emergencia, porque puede avanzar y producir emplegia, puede producir muchas complicaciones y no revertir si no se detecta y no se trata. Y un factor de riesgo para tener infarto cerebral no solamente es tener presión arterial, sino es tener arritmia cardíaca. La más frecuente es fibrilación auricular. Por eso es que, bueno, me estoy saliendo poco del tema, pero de hecho que deben haber tenido algún paciente, alguna de ustedes, sobre todo las que tienen más tiempo en el programa, que toman o warfarina o pradaxa o divoxina o isoprolor, porque tienen fibrilación auricular. ¿Y por qué toman anticoagulantes? Justo para prevenir esto. Para prevenir, porque en la arritmia el corazón no late, o late irregular. Y en un latido irregular la sangre se acumula y puede predisponer a formar coágulos. Esos coágulos disparan al cerebro y producen este ven. Por eso es muy importante detectar que tenga o no tenga arritmia cardíaca, porque si se detecta en ese momento, es mandatorio que se anticoagule. El paciente con fibrilación auricular tiene que anticoagularse para prevenir lo que le estamos diciendo, que tenga un infarto cerebral. Ahora, ¿se puede sospechar si usted le pregunta si ha tenido falta de aire antes, si ha tenido palpitaciones antes? Sí, pero acá ya detectaron simplemente tomando el pulso, o simplemente contando la frecuencia cardíaca. Obviamente eso se confirma con un electrocardiograma, pero eso debe hacerse, ¿no? A ver, vamos a hacer el mismo ejercicio, ya no les voy a preguntar, de calcular riesgo cardiovascular con el SCOR. Entonces, esta paciente ya está arriba, ¿no? Solo por edad ya se dan cuenta que tiene un color rojo. Entonces, con los valores tiene, vamos a ponerlo a la mitad, ¿no? No sabemos el valor de colesterol, pero vamos a si tuviera 4, vamos a si tuviera 5, 6 o 7, está entre 8 y 10, ¿no? Por lo menos es un riesgo alto. Y lo que les decía, ¿no? Como ven, a partir de los 70 años, casi no hay riesgo moderado. ¿Y qué significa esto? Es que en ese momento su probabilidad de morirse, su probabilidad de tener un infarto al corazón, su probabilidad de tener un infarto al cerebro, es 9 a 10%. Eso no es bajo, es muy alto. Obviamente peor es tener 12, 15, 20, 30, 45, ¿no? Pero 10% es alto. Realmente el objetivo debe ser esto, acá. Ahora, es cierto que un paciente con, solo por edad, va a tener a lo mucho que podamos llegar, ese 7%, por lo menos llevarlo acá, ¿no? Va a tener un colesterol lo más bajo posible y una presión lo más bajo posible. Acá también, ¿no? Volvemos a repasar, ¿no? Estas categorías de riesgo. Tiene 9 a 10%, está acá, ¿no? Riesgo alto. Entonces, esto es abril, ¿no? Abril 2014. Esta misma paciente regresa a la emergencia con su mismo tratamiento, en la mañana, a las 10 de la mañana, con un tiempo de enfermedad de 2 horas. Y ahora sí, acá, refiere palpitaciones, presenta desviación de la cara, del lado izquierdo, y refiere disminución ya de fuerza, perdón, del brazo izquierdo. Se le encuentra una presión de 180-90, ya tenía un pulso en 120, regular, igual, una frecuencia respiratoria un poco más alta, saturación 94, y ya cuando llegó dos horas después, ya no solamente tenía compromiso del brazo, ya tenía compromiso del miembro inferior izquierdo, ya no hablaba, ¿viste qué es un signo neurológico que relaciona con la hemiplegia, con un problema neurológico? La fascia significa que no hablaba, no hablaba ni entendía, no podía hablar. ¿Qué ha tenido la paciente? La misma paciente que fue vista en emergencia hace un mes, ahora ¿qué ha tenido? Ha tenido un ACV, y consecuencia de que, ojo, ¿no? En un ACV la presión se eleva, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de reacción, como hay una parte que se tapa, la circulación se obstruye, con la presión habitual que tenía, no va a llegar sangre a esa parte isquémica. Entonces, el organismo detecta eso y aumenta la presión. ¿Para qué? Para que haya más irrigación a esa parte isquémica y no se muera al final, ¿no? Pero, ahí también, acá no es que le debo dar captopril, ojo, porque si yo le doy captopril, ¿qué va a pasar? La presión va a bajar, efectivamente, pero esa parte isquémica ya no le va a llegar sangre y se va a morir más todavía, ¿no? Y eso ya es un manejo de ACV, ¿no? Es un manejo ya de emergencia, hospitalizado, no lo vamos a tocar acá, pero este es el escenario. Una paciente que fue vista hace un mes, que dejaron pasar por alto, con arritmia cardíaca, y que ha tenido un evento cardiovascular. No a los 10 años, al mes, nada más, de haberlo detectado. Y ahí va el tema de la pregunta que me hicieron hace un rato. ¿Tiene que ver necesariamente que yo calcule un nuevo cardiovascular bajo, para ustedes, de 10, de 20? Esto puede ocurrir en cualquier momento de los 10 años. Y tampoco tiene que ver acá que tenga 20 años de enfermedad. Probablemente haya tenido más tiempo de hipertensión arterial, solo que no se le detectó antes. Porque, normalmente, repito, esta enfermedad es asintomática. O sea, la hipertensión arterial es asintomática. Este es el EKG, el electrocardiograma, que le hicieron a las 10 de la mañana, al poco tiempo que llegó, y acá se ven los latidos irregulares. Efectivamente, se comprueba que tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, más de 120. Hicieron una ecocardiografía, en la cual, lo que les decía, tenía ya hipertrofia ventrículo izquierdo, leve en este caso. Si bien la motilidad es normal, se confirma que tiene fibrilación auricular. Una fracción de inyección adecuada, y una isobesia valvular, tricuspide. Esta es la tomografía que le hicieron un poco tarde, ¿no? Acá pueden ver una lesión, a la 1 de la tarde le hicieron casi, más o menos 3 horas después, llegó 10 de la mañana. 3 horas después le hicieron esta tomografía. A grandes rasgos, un paciente que viene con debilidad muscular de un lado del cuerpo, generalmente, significa que tiene el daño en el lado contralateral. ¿Qué quiero decir? Si el paciente tiene, en este caso, debilidad de mi cuerpo izquierdo, la lesión tiene que estar en el lado derecho. Pero acá vemos una lesión en el lado izquierdo, tomado a las 3 horas de llegar el paciente. Esto no es este evento. Esta lesión, que así se ve un infarto cerebral, ojo, esto es un infarto cerebral, pero antiguo. ¿Esto qué significa? Conociendo ya toda la historia, ¿qué explica? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto o no? Esta lesión explica el primer evento de su inmeo. La lesión, en este caso, del lado izquierdo, debería verse en el lado derecho. ¿Dónde es imprescindible hacer una tomografía para ver la lesión isquémica? Esto solo voy a complementar nada más por aprovechar el caso. Simplemente, la tomografía se debe tomar para descartar hemorragia. Si no es hemorragia, que es el caso, no hay hemorragia, se debe dar lo que se llama trombolisis, siempre y cuando se pueda actuar antes de las 3 horas del evento. Pero acá, en este caso, como que no creyeron, pues no, dijeron, ah no, pues está en el lado izquierdo, pero él dice, no, vamos a repetirle la tomografía con contraste ahora, debe tener un tumor. No, es poco probable, pero bueno, la repitieron. Y acá, bueno, se ve un poco más claro, ¿no? Ven acá, está la arteria cerebral media del lado izquierdo, acá ven la arteria cerebral media del lado derecho y ven ya la lesión que aparece, hipodensa. Esto explica, más o menos pueden hacer la equivalencia acá, ya obviamente la lesión que tiene ahora en el lado izquierdo, o sea, la lesión neurológica, ¿no? El evento neurológico que tiene de biblésia, ¿no? En el lado izquierdo. No es imprescindible volver a repetir una tomografía, ¿no? Para saber clínicamente que tenía eso, ¿no? Y acá está tapado, ¿no? Acá está el coágulo, ¿no? Si lo pueden ver, ahí está el coágulo que tapa la circulación de todo esto. Eso es consecuencia, muy probablemente, aunque no se hayan detectado los coágulos en el ecocardio, de un coágulo que salió de ahí, ¿no? Aunque también puede tener placas que se hayan roto y hayan justo derivado de esa zona. Primero a esta zona, que tuvo el evento previo, es un corte más inferior, por eso no se ve esto, ¿no? Y en este, un mes después, tuvo el evento en el otro lado. La primera se recuperó por suerte, porque no comprometió esta zona, pero ya no se salgó de esta. Y eso que llevó a un hospital donde se pudo haber detectado y haber sido anticoagulada en ese momento, ¿no? Esto es otro corte para que vean la extensión de la isquemia. Comparen, ¿no? La corteza normal es así y miren acá la corteza. Está isquémica, ¿no? De acá salen las neuronas que van a la médula y de ahí van al cuerpo, ¿no? Para movilizarlo. Esto no es el paciente, ¿no? Este es un libro, acá está la bibliografía para que vean la concordancia, ¿no? Estos son los segmentos que se afectan cuando se afecta una determinada arteria, ¿no? Esta es la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior. Bueno, ya se lo hospitalizó, se le tomó creatinina 1.28, salió una tasa de filtración con el valor de 32, un colesterol total, pero ojo, acá ya le habían iniciado la atorvastatina porque llegó obviamente con un ACV, ¿no? Y iniciaron prontamente la atorvastatina de 40 miligramos. El LDL bajó al toque en 93, Dos días, no más bajó, ¿no? A 93, pero está lejos del objetivo que es menos de 70 en estos casos. Pero igual, ya vuelvo a repetir, Lo que dijimos hace un rato, las estatinas, su efecto se ve a un año, a cinco años, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir esto? Sí se puede prevenir, ¿cómo? Preguntando cosas, ¿no? Espera que el médico, y créame que la mayoría de médicos no lo van a hacer, ya se los dije por qué y ustedes quizá también sepan por qué, ¿no? Entonces, preguntar, ¿no? ¿Cómo un checklist diría que yo que lo puedan tener? Está en la guía, ¿no? Y esto de los acabos es un print, ¿no? Lo pueden colocar como un checklist, ¿no? Un señor ha tenido dolor de cabeza, vértigo, desmareos, se ha desmayado, tiene alteración en la vista. A y T significa lo que tuvo la paciente, que es un ataque isquémico transitorio, que significa que tuvo síntomas de un infarto cerebral, pero por suerte de ella la invirtió solo. Pero eso es suerte, acá en una clínica, en un hospital de tercer nivel, siquiera cualquier médico en general tiene que descartar, ¿no? O detectar un paciente que está lejos de tener un infarto cerebral, ¿no? Entonces, eso es un AIT, un ataque isquémico transitorio, ¿no? Un síntoma de ACV que revierten solos, pero no debería esperarse eso. Si el paciente tiene en algún momento alguna debilidad muscular o alguna deficiencia en la sintomatología, un adormecimiento solo, solamente, ¿no? ICTU significa ACV, revascularización carotida, eso no se saca, ¿no? O que alguien tenga una placa en la carotida y se la quiten, ¿no? Deterioro cognitivo y demencia, ¿no? Además de Alzheimer, perdón, de demencia, es infartos múltiples. En el corazón creo que sí hay la mayoría preguntado a los torácicos o saben, ¿no? Los mismos pacientes, pero también hay que preguntar, ¿no? O examinar si tiene falta de aire y de demas, si ha tenido antecedentes de infarto o no. También, igual acá no es muy frecuente que a alguien le pongan stent, si se ha desmayado nuevamente lo que decíamos, si tiene palpitaciones, si tiene arritmias, si relación auricular o insuficiencia cardíaca. Que se puede sospechar simplemente con falta de aire, disnia o edemas. Si hay alteración renal, maturia, orinas en la noche, aumento de la sed. Y esto también algo que no se pregunta, ¿no? y que indica enfermedad arterial periférica, que son las extremidades frías. La ubicación intermitente significa que cuando un paciente camina, presenta calambres en las pantorrillas muy dolorosas, que indica que así como un infarto se genera o una angina se genera cuando uno hace esfuerzo o camina y luego cuando para, el dolor a veces calma. en este caso eso significa claudicación intermitente, que tiene calambres o dolor en las pantorrillas por falta de irrigación y luego cuando para, pasa ese dolor. Ver en qué distancia puede caminar si aparece ese dolor, si hay dolor inclusive ya a reposo o si la han detectado ya la, eso tampoco hay acá, si la han detectado la obstrucción y se la han revascularizado y bueno, antecedentes personales o familiares de insuficiencia renal crónica. Un paciente donde a veces tiene más riesgo de tener efectivamente una angrena o una insuficiencia de enfermedad periférica que conlleve o no conlleve a pie diabético, ¿no? Y eso, bueno, es muy bueno lo que hacen en el tema de evaluar los pies en pacientes diabéticos. Pero ojo, acá estamos hablando de pacientes solo hipertensos y es algo que se deja pasar y por eso lo recalco acá. Ustedes hacen muy bien esto en los pacientes diabéticos pero los no diabéticos lo hacen peor todavía en un consultor de cardiología, peor todavía en un hospital de tercer nivel o que tiene atención múltiple. No se hace. Y esto ya está escrito nuevamente y yo no lo he tipiado. Por eso no lo he tipiado porque textual como aparece en la guía y no es que recién apareció en el 2018, ojo, ¿no? ¿Y por qué? Porque efectivamente la obstrucción ocurre no por la glucosa, la obstrucción ocurre por placas de grasa y las placas de grasa ocurren ¿por qué? Por alteración de la capa de la interna de las arterias, ¿no? La que se llama la íntima, que es tanto estrés se inflama y produce placas que se pueden romper y al final se pueden acumular y las tapan y tapan la circulación, ¿no? Pero nuevamente, repito, eso no ocurre, solo en diabetes. Es más frecuente ver una diabetes de acuerdo, pero no solo ocurren diabetes. Entonces, recalco acá nuevamente la importancia de examinar pies también en pacientes hipertensos, más aún si tienen diabetes y inclusive, diría yo, también pacientes con disipidemia. ¿Por qué? Porque las placas no son de aire, no son de agua, las placas son de grasa y definitivamente un paciente disipidémico tiene mayor probabilidad de formar placas de grasa que obstruyan cualquier arteria, no solamente las arterias coronarias. Entonces, les podría sugerir así como evalúan muy bien a los pacientes diabéticos en búsqueda de los pulsos, también evalúan a los pacientes hipertensos. No lo digo yo, ahí está en la guía. Esto también está establecido en factores adicionales que influyen en el riego cardiovascular. Nuevamente, no solo el score, no solo la edad, no solo el tabaco, no solo sedentarismo, no solo la obesidad, no solamente la hipertrofia ventrícula izquierda, no solamente la falla renal crónica. También haber tenido un evento, sea hemorrágico, sea isquémico, haber tenido un infarto, tener insubrisa cardíaca, tener enfermedad arterial periférica, tener filiación molecular o demostrar placas de ateroma en cualquier ecografía de carotidas o de cualquier otra deuteria. Entonces, para eso, recalco nuevamente que por las de impedirse, además de lo que ustedes hacen, que es fondo de ojo, creatinina y la luminuria, que en este caso debería ser con creatinuria, bueno, en todos los casos, no en este caso, todos los casos debe ser la luminuria, creatinuria. Puede hacerse el índice tobillo-brazo, pruebas de función cognitiva, no es frecuente hacer estudios doble o correa abdominal, muy raro, la mayoría de hipertensiones arteriales son primarias, y un ecocardio. Esto ya es individualizado. Si a un paciente yo le palpo el pulso y cae dificultado, no le palpo el pulso, tengo que, si no yo, pedir a un médico que le evalúe y le busque el índice tobillo-brazo. Nuevamente, por tercera vez, les pongo las categorías de riesgo cardiovascular, más allá del score. hipertrofia de tíbulo izquierdo y evento cardiovascular. Si ya tuve un evento, simplemente, alguien que tenía dolor de cabeza, le tomaron una tomografía, que no está indicado, pero la tomaron, y le encontraron un isquemia cerebral, por más que el paciente se haya recuperado, eso ya es riesgo muy alto. Un evento cardiovascular documentado por prueba de imagen. ¿Alguien que ha tenido un infarto? También. ¿Alguien que ha tenido un tía? También. O un AIT, o un ataque isquémico transitorio, también. Alguien que tiene enfermedad de la periférica, también. Piesgo muy alto, desde el SAC, independientemente del score. Ojo. Acá no es I, acá es O. ¿Ok? Ok, entonces, conclusiones de la segunda parte. ¿Por qué se debe controlar? ¿Por qué se deben llegar a metas? Vuelvo a repetirlo en las dos charlas anteriores. No solamente para prevenir eventos, sino para prevenir muerte. Esta paciente tuvo 20 años sin controlarse. Para tener el protocolo ventrículo izquierdo es que no estaba controlada. Hablo control que se llegue a metas, ¿no? De nada va a valer que tenga un paciente en el programa 20 años y todas las controles tenía 140, 150 y el médico jalaba flechas, ¿no? Le seguía andando en alapril con aspirina y se acabó. No, pues, ¿entonces para qué está atendiendo pacientes, ¿no? Se debe llegar a metas. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Ya lo vimos por lo menos, o menos, perdón, 940, 80 en todos los pacientes. Idealmente debería ser 920, ¿no? Llegar a una presión óptima, sobre todo en gente menor de 65 años. Para eso, bueno, no lo voy a tocar acá. En este caso de hipertensión hay que buscar el sodio, no solamente en la sal de mesa, sino en los productos industrializados. todo repaquetado tiene sal, además de azúcar. Entonces, no debería preferirse. El pan también tiene sal oculta, el ayino moto es sodio, el frugos tiene sodio, las gaseosas tienen sodio, aún así sean dietéticas. Llegar al peso ideal, no fumar, hacer ejercicio, si es que puede, pero si tiene 70 años no le van a obligar a correr 30 minutos diario, pues, ¿no? No tiene sentido. Más a más se puede caer y produce una fractura de cadera y ahí se queda, ¿no? Entonces, dieta lo pongo acá como interrogación por el tema de que ustedes tienen que decir explícitamente a los pacientes qué quiere decir, qué deben lograr con este término de dieta. A grandes rasgos, tomando en cuenta la charla anterior de Oril, ¿qué le deben decir a un paciente para que baje de peso? ¿Qué tipo de dieta debe hacer? No me digan dieta saludable, por favor. ¿Qué significa calórica? No me digan baja en calorías. Que coma menos calorías efectivamente, pero hay que darle, hay que cuantificarlo, ¿no? Hay que darle algo tangible. Si yo le hablo al aire, coma bajo en calorías, quizá la persona ni siquiera sabe qué son calorías, ¿no? Y ahora, haga una dieta tipo calórica y con eso le aseguro que va a bajar de peso porque el otro guillén me ha dicho no, pues no, menos calorías en general. Y la mayoría de gente no come grasa, la mayoría de gente come carbohidratos. Pero a grandes rasgos, a grandes rasgos, si ustedes le dicen que deje de comer en la noche, ahí no solamente están quitando grasa, están quitando carbohidratos, y están quitando calorías. A grandes rasgos, un plato de arroz con un pedazo con un pedazo de hamburguesa, un pedazo de pollo tiene 500 calorías. En la noche, la mayoría de gente come lo que no se come en el almuerzo y al final ingieren, yo diría, entre 700 y 800 calorías en la noche. Entonces, con eso nunca van a bajar de peso. Entonces, si le dicen que deje comer esa comida, ni siquiera lo pongan en números, deje comer esa comida en la noche, o emplácelo por una fruta, o emplácelo por una infusión, créanme que va a empezar a bajar de peso. A grandes rasgos, lo que está estudiado es que el metabolismo empieza a bajar a partir de la 7 de la noche. Entonces, lo recomendable es que no se ingiera muchas calorías a partir de la 7 de la noche. Ahora, si la persona se duerme a la 1 de la mañana, a que no la recomienda a nadie, ni a 1 de la 7 de la examen el día previo, lo ideal es que esté uno el mayor tiempo en ayunas. Eso es lo que hace bajar de peso. ¿Por qué? Porque impide los picos de insulina, impide que, el pico de insulina que hace que después en la bajada me dé esa ansiedad por comer cuando la glucosa empieza a bajar. No tolero eso una hora, dos horas, o sea, como a las 8 de la mañana, no como nada en absoluto hasta la mediodía o una de la tarde y de ahí no vuelvo a comer hasta las 7, 8 de la noche. Hablo de alguien obeso que necesita bajar de peso, ojo, no estoy hablando de un niño adolescente que tiene que crecer y desarrolla sus huesos, etcétera, etcétera. No estoy hablando de gente adulta o eso. Tampoco estoy hablando de diabéticos que tienen que usar la insulina, no estoy hablando de gente obesa en general que no tenga que regular mucho la glucosa. La mayoría obesos y la mayoría hipertensos que no coman más allá de las 7, 8 de la noche y que esa comida no tenga muchas calorías, sobre todo carbohidratos. Cualquier fruta puede ser, sobre todo con fibra, la manzana o algo que tenga que masticar. Porque si es algo que me lo tengo que pasar, no se va a llenar. Porque la idea es esa también, que yo coma algo, tome algo, me llene, que no tenga tantas calorías. Esa es la idea para que no suba alguien de peso.